A continuación les presentaré los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Esto es nuestro clip informativo, sean todos bienvenidos. En menos de 24 horas fue secuestrada otra persona en el municipio de Pelaya Cesar. Se trata de Jesús Ballena quien fue raptado la mañana de este viernes en su finca por sujetos encapuchados que supuestamente se lo llevaron en su camioneta, la cual luego fue abandonada. Me acaban de confirmar desde el mismo municipio, el señor alcalde Alexander Quintero, que en la vereda Cañosucio del municipio de Pelaya es llevado el ganadero Jesús Quintero en esa vereda, donde tiene una finca de su propiedad. El ganadero fue raptado por cinco personas y fue llevado en su misma camioneta y en este momento tenemos ya la presencia del general Ortiz, de la décima brigada en esa zona, para conocer detalles con el GAULA, a ver qué nos pueden explicar, si es el mismo grupo que se está haciendo metástasis fuerte en el municipio de Pelaya. Un vigilante identificado como Leo Clinton Perea Salcedo, de 42 años, fue ultimado a tiros la madrugada de este viernes cuando se desplazaba en una motocicleta junto con una mujer quien resultó herida por el sector Altos de Pimienta de Valledupar. Con este crimen, el número de homicidios en la capital del Cesar asciende a 68, en lo que va corrido de este 2023. Debido a la baja del precio de queso, productores lácteos de Valledupar, San Diego y La Paz le hacen un llamado al gremio de ganaderos para que bajen el valor del litro de leche y así no seguir teniendo pérdidas. Según los productores de lácteos de esta región, el precio del litro de leche debería ser por un valor de 1.500 pesos. La cancha del barrio 12 de octubre de Valledupar contará con una moderna y renovada cancha sintética gracias a la gestión del alcalde, Melo Castro. Estamos haciendo una restauración total de la cancha 12 de octubre. En esta cancha se han creado muchas figuras del deporte de Valledupar y esperemos que se sigan creando. Gracias, señor alcalde, por todo el beneficio que le va a traer el deporte del municipio de Valledupar. El cantante Felipe Peláez en el ojo del huracán. Según la fiscalía, el artista habría alquilado camionetas de la UNP. Esta noticia se dio a conocer en la audiencia de imputación de cargos contra el subdirector de dicha entidad, capturado por cargos de concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes. Por su parte, la oficina de prensa del artista desmintió lo dicho. En las últimas horas, en un centro médico del municipio de Bosconia, Cesar, una persona falleció, al parecer tras recibir golpes con objeto contundente. El colmo, delincuentes se robaron la campana de la iglesia San Miguel de Arcángel en el municipio de Las Aguas de Ibirico. La plaza principal del municipio de Las Aguas de Ibirico, sin electricidad, oscura, estamos a la merced de los delincuentes, el campanario de la iglesia católica de Las Aguas de Ibirico fue bajado de arriba. Esa es como 100 kilos. Y la tiraron, se la iban a robar, gracias a Dios. Uno de los funcionarios, el vigilante de la alcaldía, se dio cuenta y alertó a la comunidad. La planta médica del hospital Rosario Pomarejo de López de Valledupar realiza la donatón juntos y solidarios para los pacientes de bajos recursos. En este caso, ¿qué es lo que nosotros más gastamos? Tenemos pañales, cremas antipañalitis, pañuelitos para limpiar y al mismo tiempo también, si nos quieren colaborar de manera voluntaria y con todo el cariño del mundo, con ropa nueva usada para niños, para bebés, para gente mayor. Hemos tenido los casos de que damos salida a un paciente, pero el paciente no tiene ropa para vestirse y salir.